Hola amigos, bienvenidos aquí a Asturino y estamos en Subsistence para iniciar una nueva serie del canal, quizás larga, quizás corta, eso dependerá de vosotros y de mí, por supuesto, si me gusta. Me lo habéis recomendado un montón con estos días atrás del tema cambiar series, series nuevas y directos y eso, entonces vamos a darle un try, ¿verdad? Vamos a probar un poco, a ver cómo es este maravilloso juego de supervivencia y empezaremos una nueva partida, nueva partida que haremos en normal, evidentemente. Y vamos a dejar los cazadores activados, por lo visto, empezarán a venir a los pocos días de establecer una base, así que hay que tener eso cuidado de cómo lo hacemos al principio, porque si no lo hacemos bien, nos pueden comer la cabeza. Vamos a darle caña, ¿no? Supongo, venga. Launching game, vamos allá. Puedo deciros que no sé exactamente cómo va el juego, o sea, no sé nada. No sé cómo funciona, lo que hay que coger, vale. Estos parecen mensajes de ayuda, ¿no? Vale, busca recursos, evita contactos con animales salvajes, no viene a decir. Y, vale, y construye, el objetivo es construir la unidad de comandos, la unidad de gestión, ¿no? De la base. Vale, pues vamos a ir cogiendo. Piedras no se pueden coger, no parece. Ramas, no, y si le pego a las ramas, tampoco. Tenemos una pistola, mira tú, empezamos superísimo con una pistola. ¿De cuántas balas? ¿Una? Bueno. Y un glow stick de esos, un palito de luz. Palito de luz, vale, pues entonces, ¿hacia dónde tiro, tío? Aquí veo lago, es un buen sitio para hacer una base. Pero no tengo mapa, no tengo nada por aquí. Pues nada, vamos a dar una vuelta. No sé si habrá cajas de loot. Algo me suena, que hay cajitas por ahí, porque además... Oh, mira, de hecho tenemos una aquí. Vale. Abrimos. Hay que mantener, vale, perfecto. Pues hay que mantener. No es ganzúa ni nada, pero abrimos. Vale, y cogemos... Oh, y tenemos cosas aquí, vale. Y aquí tenemos crafteo y todo esto. ¿Y esto son qué? Circuitos, componentes eléctricos, vale. Y esto es mi inventario, básicamente, ¿no? Y esto es lo que podemos craftear. Armas, herramientas, bases... Y tenemos aquí los materiales, vale. Wood planks, cuerdas... Luego tenemos las balas y algo de medicina con algo de ropa también. Y ahora mismo no llevamos nada. Protección contra daño, 1%. ¡Qué maravilla! Vamos súper escudados. Voy con un pantalón por ahí, pues perfecto. Perfectísimo. Como nada, vamos a darnos una vuelta y ir cogiendo plantillas o yo que sé. Plantas, árboles, lo que haga falta. Tengo que buscar las que den fibra. Estas, ¿no? Estas tampoco. Esta ya la miramos. ¿Estas? Esta es médica. Una planta médica, vale. Y... ¡Uh! Un oso por ahí, tú. No creo que sea buen momento pegarse con nosotros. Vamos a coger un par de árboles, si acaso. Por lo que veo, se cogen automáticamente. Los troncos, quiero decir. Vale, y no tienes más. No tienes más. No se rompen. Los troncos quedan ahí. O sea, los árboles quedan ahí permanentemente. Pues vale. Ahora vamos a verlo. Tío, ¿qué pasa aquí con los osos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber osos por todas partes? A mí me gustaría coger cosas. Pero si hay osos, no me voy a acercar, evidentemente. Menos con una pistola o de una bala, tú. Va a ser que no. Vale. Y por lo que veo, hay auto guardado. Perfecto. Pues venga, vamos a ver si encuentro. Mira, tenemos cajitas ahí arriba. Los osos... No sé qué rango tendrán de... De acercamiento, ¿sabéis? Pero no quiero tampoco arriesgar demasiado. Me gustaría buscar una zona buena para empezar a poner bloques. O sea, bloques del Foundation y toda esa historia. Oh, mira, esto es una mochila. A ver qué traen las mochilas. Mochilas, mochilas. ¿Y esto qué es? Scrap metal, algo de cuero y una manzanita. Perfecto. Y aquí tenemos, ¿qué? Fuerza, hambre y salud. Tenemos hidratación, verduras y vegetales y proteínas. O sea, que no basta con coger una cosa de comer, sino que hay que coger frutas y verduras o, si no, carne también. Casi nada, tú. Vale, tengo que apuntar para abrir. ¿No puedo hacer un mirado así lateral? No. Eh, más balas. Siete balas. Esto va mejorando por momentos. Perfecto. Pues no necesito más cajitas, ¿eh? Y sobre todo fibra de esta que no he encontrado nada todavía. O sea, un par de ellas, pero tampoco os creáis que va a ser demasiado. Eh, vale, por ahí veo que... Eso es una caja, sí, y eso es un lobo también. No me quiero acercar ahora. A ver si me puedo craftear algo. Eh, ¿podemos hacernos un bow? No, podemos hacernos... Espérate. Cotajes. No, tampoco. Fibras. Eh, esto sí. Vamos a hacernos esto. Y no veo nivel aquí ni nada. O sea, si no hay nivel, no hay estadísticas. Estaría bien. Ah, y estas son las... Vale. Misiones. Coge diez troncos. Coge fibras. Hace esto. Hace aquello. Vale. Perfecto. Una cosa menos. Vale, pues venga. Vamos a ir haciendo misiones, entonces. Ya que no podemos hacer otra cosa ahora de momento. Hay mucho lobo por ahí, así que no me quiero arriesgar. De momento vamos a hacer lo que nos piden. Tío, esto está lleno de bichos, chaval. O sea, me muevo un par de metros y tengo un lobo detrás. Un oso por delante. Quiero coger cajas y no puedo porque está lleno de bichos eso. Por ahí había un lobo hace un momento. Míralo. Y quiero coger esa caja y no puedo, tíos. Estoy fastidiado vaya donde vaya. Entonces de momento no me queda otra que... ¿Podemos coger con esto? Sí, podemos cogerla. Y no veo que haya que reparar las armas ni nada. Hombre, seguramente sea más eficiente un pico. Pero mira, si podemos coger zinc... Pues zinc, cogemos zinc. Venga, dale caña. Ahí está. Uno de zinc. Igual se desperdicia mucho material también, pero bueno. Todo sea por la ciencia, amigos. A ver. Si desde unas zonas altas podemos ver algo... Buscaré una zona donde poder poner... Una construcción básica ya. No me gustaría estar lejos del río. Porque el río es fuente natural de... De alimentos, comida y todo lo que podamos imaginarnos. Pero tampoco sé lo que nos podemos encontrar. Vale, otro lobo. Sí, señor. Lobos for the wind, tú. O un oso, lo que sea. Es que desde aquí no se ve. Por ahí veo más. Tío. Yo quiero una casa cerca de un río. Porque en cuanto pida sed esto... Pues voy a tener que andar con ojo. Nada por aquí, nada por allá. Seguiré haciendo lo de las misiones. Vamos a pillar más troncos y hacer más... Vale. Ay, no, que son tres. Espérate. Tres. Ahí está. Log. Vale, perfecto. Podemos hacer más troncos. O sea, más maderas. Pues venga. Tres. Y necesitamos hacer... A la hora de craft... Gotajes... Blanks... Vale, un montón de cosas todavía. Pero necesito fibras, tío. Vale, aquí veo otra. ¿Esto qué son? ¿Fibras? ¿Y cuántas fibras nos dan? ¿Una? Tío, voy a tener que coger... Cantidades industriales de fibra... Para poder hacer esto. ¿Y esto qué es? Scrap metal. Vale. Por lo menos si viene algún bicho así... Me pilla de sorpresa. Qué susto. Eh... Podemos defendernos. Tenemos un par de balas. Así que... Algo es algo. No creo que aguante... Tanto, ¿no? Un oso... O un lobo, por lo menos. Siete balas o siete balas. ¿Qué quieres que os diga? Vale, clavos... Dos historias. A ver si encontramos más fibra. Que ahora es lo que me urge para hacerme... Las construcciones y todo eso. Lo que pasa es que no veo mucha, ¿eh? Veo mucha planta... Pero fibras no tantas. Y tampoco es que sea muy fácil de extinguir. No os voy a engañar. Porque... Uy, pensé que eran dos piedras, tú. Estoy bastante... Ciego. Ey, tenemos una catarata por aquí. Zona de río que baja por acá. Me gustaría ponerme cerca del agua, tío. Igual esta es un buen sitio. Protegerme contra una pared puede ser una buena opción también. Así utilizamos los recursos naturales para la defensa. Puede irnos bien. Y el agua supongo que la habrá que recolectar... Oh, mira, tenemos botellas de agua. Genial. Con esto a lo mejor. Pero vamos a ponerla aquí. Y las manzanitas aquí por si me hicieran falta. De momento no parece que necesite... Bueno... Proteínas y verduras. Y esto... Ah, tío, que no se ve. ¿Y cómo como esto? No, drop no. ¿Cómo lo como, tío? No se ve aquí abajo. Está bien la cosa. Vale, sube verduras. Lo que pasa es que no tenemos proteínas ni nada. Pero está bien la cosa. Ya veréis cómo voy a acabar muriendo por inanición o algo de eso. Ahí va. Otro de estos. Otro de estos. A lo mejor aquí contra la pared, ¿no? Podría ir bien. Una cajita. Una cajita. Y aquí veo más. Vale, cajitas y historias. Las cajas que traen. Estos son crates. Trae un montón de clavos, tío. Clavos aquí. Esto... No sé cuántos pedirán. Pero es una locura la cantidad de clavos que pide esto. Y... Uh, una barrita energética. ¿Y esto qué? ¿Es gasolina o qué? Biofuel, sí. Tenía pinta de aceite también, pero no. Es gasolina, combustible. Vale, igual a lo alto de esta... De esta catarata. Lo que pasa es que el ruido no nos va a permitir escuchar los pasos de los cazadores si se acercan, ¿no? O algo de esto. Tampoco quiero estarme aquí por culpa de eso ahora medio sordo, ¿sabes? Por el ruido que hace la catarata. De momento vamos a coger cosas por aquí. Y luego si acaso a última hora nos hacemos una casilla. Vale, estamos en 16 grados, aunque no veo horario ni nada. No veo ninguna hora ni nada. Simplemente imagino que irá por el sol, ¿no? Habrá que ir a eso por eso. Mediodía, tal, cuando esté arriba. Y poco a poco voy a ir cogiendo el tranquillo. De momento, nada. ¡No! ¡Oso! Tío, iba a coger esa caja como me la lió. No puedo acercar ahí, tío. Me cago en el oso. ¡Vete! ¡Fush! ¡Vete de ahí! Que esa caja es mía, tío. No, si es que aún por encima me van a fastidiar el loot. Ya verás. No puedo coger las cajas por culpa de los bichos del campo. ¿Dónde estás? ¡Oso! Tío, si es que hay dos. ¿Pero qué me estás contando, chaval? Me están rodeando. ¡Osos, déjenme! Vamos a aprovechar para coger fibras de plantas porque... Uf, escasean, ¿eh? ¿Quién lo diría que en un bosque no hay fibras de plantas? Pues yo... Yo lo puedo confirmar al 100%, tíos. Voy a intentar no correr demasiado porque parece que... Correr no viene nada bien, ¿eh? Para la salud... O sea, para el hambre y todo esto. Entonces tampoco quiero arriesgar demasiado y perder ahora... Digamos, eh... Alimento, ¿no? Por culpa de estar corriendo aquí para nada. Cuando tenga que correr, ya correré. No os preocupéis. Pero ahora de momento... Vamos a intentar no hacerlo... No forzar. No forzar la máquina. Más porque si me quedo sin estamina y luego tengo que correr de un oso... Ya mira esto cómo voy a correr. Puedo subirme una piedra. No creo que suban, pero... Oye, este no parece mal sitio para hacerse una pequeña construcción, ¿verdad? Tenemos un pequeño acceso por aquí. Eh... Huidas laterales por si tenemos que escapar o abordar a alguien. Lo único problema sería que viniesen por aquí arriba. Pero si hacemos un par de plantas hacia arriba... Igual nos puede salvar, ¿vale? Pues espérate. Vamos a ver si puedo construir... ¿Qué? ¿Un foundation? Tengo para hacer un foundation. De hecho, debería tener para hacerme alguna más cuerda. Porque... Sí, la fibra es un problema. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Eh... Cordaje. Estamos ahí haciendo cordaje. Las planchas. Vamos a hacer... Eh... Me quedan... Me quedan... Alguna plancha más. Vale. Lo cogemos aquí arriba. No pasa nada. Tururu. Ya tenemos los cordajes. Vamos a pillar... Tres troncos más. Vamos a hacer una plancha más. Ahí. Perfecto. Venga. Una plancha más. Eh... Wooden plank. Dale caña. Y luego... Hacemos el foundation. Una pared. Y... Place a common unit. Vale. Juraría haber escuchado... Eh... Las pocas cosas de este juego. Que los cazadores pueden empezar a salir con... Cuando pones... La unidad esta. O salen ya desde el primer día. Me parece. Me parece. Que las pocas cosas que he visto. Que sí que las pones. Y... Y te vienen ya... Cuando empiezas a poner eso. No sé. A partir de uno o dos días. O así es. No es una movida. Pero bueno. De un momento... Como no... Tenemos que hacer muchas cosas todavía. Oh mira. Curvado. Escaleras. Ah amigo. Podemos hacerlo curvado también. Hombre. Curvado para esta parte igual nos queda bien. Oh y esto que es. Otra piedra. A ver. ¿Tú qué eres? Más zinc. No. Agáchate. ¿Cómo se ha agachado esto? Señor. Vale. A la C. Dale loco. Necesitamos un pico. Esto. Con al hacha va a ser que no. Que bueno. Es un hacha indestructible. Pero que se tarda un mundo tío. Al menos no traigo los animales dados con ruido. Iron. Vale. Bueno pues iron. Mira. Tenemos iron. Vale. Foundation. Que vamos a colocar. Ah. Lo puedo colocar en cualquier parte. Donde me dé la gana a mí. O sea. Puedo coger y hacerlo. Aquí. Ya está. Hombre. No está mal. ¿Sabes? No está nada mal. ¿Y qué? ¿Al borde de todo? Es que me da no sé qué tío. Me gustaría más que estuviese a la par con esto. Así por ejemplo. Y ya está. Ahí está. Perfecto. Mira un foundation. Vamos a tener aquí un balconcito maravilloso tío. Maravilloso. Podría poner alguno más. Pero no tengo. Necesitamos una pared. De todas formas. Vale. Una pared. Una pared sí que la podemos hacer. Pero ¿hacia dónde voy a poner la pared? Si aquí quiero tener yo más foundations tío. ¿Qué necesitábamos para hacer más foundations? Eh. Madera. Pues venga. Voy a coger madera eh. Vamos a hacer. No sé. Una fila de ellos tío. Para tener ahí nuestra rampita. Necesitaremos coger más fibra. Pero bueno. Eso no creo que haya problema. El problema es guiarnos tío. Si me voy muy lejos de aquí. Voy a perder la referencia. Bueno. Hay que mantenerse cerca de esto. Del lago. Y si venimos al lago. Pues para esta parte. Espero no perderme. Porque si me pierdo. Estoy fastidiado. Sin mapa. Ni brújula. Ni nada aquí. Bueno. Puede ser una locura. Eh. Esta caja no la habíamos visto todavía. Es una caja de las. Oh. ¿Log picking? What the fuck. No tenemos log picking ¿verdad? No tío. No tenemos log picking. Ya iba a decir yo que estas cajas son mejores. De nuevo van a ser mejores. Si no se pueden abrir. Ya me dirás. Pues nada. Se queda ya no nada. Oh mira. Una cueva tío. Bueno una cueva. Un paso así con cuevas. Bueno me entendéis. Una piedra así con dos piedras. Esto no sería mal chiquito tampoco eh. Para hacerse algo aquí. Fibras. No veo fibras. Me estoy alejando demasiado. Me estoy alejando demasiado de mi casa. A ver si hay aquí fibras cogemos algo. Si no me doy la vuelta. No. No veo fibras. Ni siquiera cajas veo tampoco. No. No veo nada. Por nada. Me vuelvo. Iremos por la orilla a ver si encuentro algo. Vale. Creo que tengo material para hacerme por lo menos dos foundation más. Así que vamos a ver. Le damos uno. Ay nos quedan wooden planks. Creo que tenemos más madera ¿verdad? No tío. Lo hemos fundido todo. Qué pasada. Pues nada. Cojo por aquí un par de ellos. Un par de ellos para hacerme más wooden planks. Creo que me hacen falta dos. Así que serían seis trocos ¿no? En teoría. Cogemos este de aquí arriba. Nos hacemos las wooden planks. Ahí está. Otro foundation. Y con eso ya tendríamos una estructura básica de tres partes. Haremos tres hacia atrás supongo. Para tener un tres por tres. Y no sé si podrán hacer ventanas o algo de esto. Porque me gustaría tener visión hacia el lago. No tener una pared ahí ciega. Me gustaría. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver. ¿Podemos hacer más wooden plank? Venga dos. Por aquí. Wood selling. Half. No sé qué. Esto parece techo. Y aquí. Nada. Lo mismo. Escaleras. Ah vale. Porque están aquí. Doorway. Curved. Ah amigo. Curved. Curved window. Qué maravilla. Haremos una window. A secas. Supongo que contará como pared ¿no? Wood wall. Que nos cuente la ventana como pared. Imagino. Vamos a hacerla por si acaso. A ver si podemos. Craft a wall. Tenemos el foundation aquí. Así que lo vamos a poner ahí. ¿Se acopla este? Sí chaval. Venga maravilla. Ah lo que pasa es que soy idiota. Espera. Necesito más. Yo tengo que hacer los tres para tener los tres aquí. Y me he hecho ahí uno. Bueno da igual. Podemos tener esto así de momento ¿verdad? Pero queda muy bien aquí ¿eh? En el borde del río. Vale. Pues vamos a poner la ventanica. Ah la he comido eso sin querer. Pues no pasa nada. Vale. Rotar. Tío. No se pone aquí esta pared. Igual. ¿Cómo se ponen las paredes tíos? Rotar. Ah vale. Tiene que engancharse así. Uf. A su manera. Vale. ¿Y qué? Esto rotar. Es como si se moviese. No se. Es una cosa muy rara. ¿Y cómo se lleva cuál es la parte de adelante? No creo que tenga la parte de adelante. Pero mira. Tenemos una cosilla. Oh no. Esto parece la parte de adelante ¿verdad? Que bien. Que bien. Y no puedo quitarla. Delete. Move. Vale. Move. No. Disassembling no tío. Vamos a moverla. Y. Pup. Así me gusta. Vale. La ponemos aquí. Al revés. ¿No? Es que ya no veo tío. ¿Cuál es la parte? Creo que es esta. Esta es la parte delantera. Pues esta tiene que ser la de aquí. Que se ponga ahí ¿no? Ah sí. Vale. Los bordes hacia adentro. Yo creo que sí. Sí, sí. Los bordes hacia adentro. Vale. Pues tenemos una ventanica tíos. Tenemos una ventanica. Ventanica que nos va a dar al lago. Maravilloso. Eh. Unas vistas. Estupendas. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale. Lo del unit. Vamos a esperar. Necesitamos hacernos un arco. Cazar un animal. Cocinar. Matar un predador. Descuartizar al predador. Coger kelp del lago. No sé qué es. Pero igual necesitaríamos hacernos el arco y un campfire ¿verdad? Necesitamos sticks. Y para esto hace falta de verdad. Oye, tenemos para pescar también. No contaba con esto de pescar. Y las cantimploras. Vale. Pues espérate. Primero vamos a coger agua. Agua. Eh. No, tío. No puedo poner este aquí. ¿Cómo la llenas? ¿No llenas la cantimplora? Si es que no puedo ni seleccionarla. Ah, fill and water. Vale. Tengo que estar cerca de esto y tal. Vale, perfecto. Pues nada. Vamos a coger más troncos, tío. Necesitamos más troncos y esto. Lo que pasa es que de noche no me gusta un pelo ir por ahí. No me gusta un pelo, pero me hace falta. Más troncos. Este ya no tiene. Que lo hemos cogido antes. Más troncos y fibras. Básicamente. Pues a ver si tenemos suerte. Vamos por aquí. No nos ve ningún bicho. Eh. Agresivo. Y podemos coger troncos y fibras tranquilamente. ¡Oh, Dios! Me está persiguiendo algo. Me ha dado una hostia. No quiero mirar atrás, tú. ¡Corre! Mi casa lo puedo proteger aquí. No creo. ¡Uh! ¡No! Es un oso. ¡Y me sigue! ¡No me mates! ¡Buah! ¡Que se tira el agua! ¡No! Aquí no puedo usar la alarma. ¡No! Me ha matado. ¿What the fuck is this? Tío. Tío. ¿Pero por qué? No se puede salir de casa de noche. No se ve nada. Está bien. Y seguro que perdió todo. Madre de Dios, chavales. Este inicio es una mierda. Y ahora estoy más congelado que el patato aquí. Bueno. Yo solo espero poder recuperar mis cosas. Porque es que de noche no se ve huevo, tío. ¿Cómo se supone que voy a subir yo si no veo nada? Hombre. Lo mejor supongo que será los primeros días quedarse en casa. Pero me puede. Me puede la codicia, tío. El buscar cosas. De verdad, ¿eh? Vamos a ver si llegamos al cuerpo. Y si podemos coger cosas. Yo a lo mejor no puedo recuperar nada. Voy de listo. Y he perdido todo. Y eso que no me encuentre otro bicho, claro. Porque hay un montón. Es poca broma. Ya estoy escuchando algo. ¿Veis? Un lobo. Oye, ¿qué coño sé que es esto? ¡Corre, Forest! No mires atrás. Busca sitios donde protegerte. No te pares. Vale, veo algo por ahí. Si le vemos la vida, un bueno. Pero si no le veo la vida... Está jodida la cosa. Bueno, menos mal que está amaneciendo y está subiendo la temperatura. Porque como veis ahí, por esas dos calaveritas, he muerto de frío antes de llegar a mi cuerpo, tío. Es que esto es horrible, chaval. No tengo ni estamina. No tengo nada. Hay un montón de bichos. El frío te mata. Es una locura, ¿eh? Pero una locurísima, tío. Además, estábamos cerquita ya. ¿Veis? Escapando de ese bicho. Pues nos han liado. Vamos a coger todo esto. ¿Eh? Nos lo llevamos. Dejamos ahí el cadaberito. Y venga, a ver si podemos llegar a casa. Por favor. Está en el fondo del lago. Mira, estábamos aquí, tío. Al lado. De verdad. El frío nos ha matado. Por lo menos hemos llegado sin que... Perdiésemos todo, ¿sabes? Porque me hubiera dado una pena perder todo esto. Vamos. Loca, ¿eh? Loca, loca. Vale. Antes de arriesgar, vamos a hacer una cosa. Vamos a echarnos la venda. Puedo echarte... No la tires, hombre. Uy, mira, una cajita. Eh, cúrate. ¿Necesitamos comer? No, de momento no. Vale, recuperamos estamina. Recuperamos todo. Perfecto. Vamos a hacer el campfire, tío. ¿Eh? Para recuperar nuestra... Nuestro calorcito. Porque, Dios mío, chaval. Esto es... Eh, hardcore. No, lo siguiente. ¿Balas tenemos para esto? Siete balas que teníamos ahí. Más, yo que sé, unas pocas que habrá en algún sitio. No, no. Tengo dos más aquí. Bueno. Algo es algo, ¿vale? Podemos ponerlo, yo que sé, en cualquier parte, ¿no? Imagino. Eh, como vamos a poner hacia allí el otro, pues la ponemos aquí. ¡Pup! Y la puedo mover. Sí, podemos hacer lo mismo. Puedo cogerla y moverla, ¿vale? Yo imagino que con todas las estructuras podremos hacer lo mismo. Pues la vamos a poner aquí. Eh, fuera de casa, para no tener problemas. Vale. Y ahora la abrimos. Podemos ponerle... Eh... Split uno. Y lo ponemos a... ¿Dónde está el fuel? Aquí. Ignite. Ah, vale. Esto es... No. No se usa como fuel. Tengo que hacer esto, de verdad. Fibras y tal. Palitos y fibras para encenderlo. Fuel brick. Ah, esto quizás. Pues me gustaría poder echar un tronco, tío. Ah, sí. Fue el resource, pero... Ah, vale. Lo acabo de fundir todo ahí. Lo vas añadiendo y se va subiendo el combustible. Ah, amigo. Amigo. Vale. Pues creo que nuestro objetivo será coger fibras e historias para hacernos un arco y cazar algo. Porque además de ser una misión que tenemos por aquí, necesitamos proteínas y eso. Porque estas frutas aún se cogen. Pero no he visto otra manera de coger proteínas que no sea matar bichos. Y las barritas que nos han dado las cajas. Pero bueno. Lo dejarán para el próximo día. Mira, he llevado un susto ya para controlar más o menos cómo va el juego. De noche no hay que salir, por lo menos sin una linterna. Desde luego. Porque nos ven los bichos, nos comen el trasero. Y como que no estoy por la labor. De momento vamos a mantenernos a salvo durante la noche, durante el día. Saldremos a explorar un poquito. Y ampliaremos un poco la base, poco a poco. A ver si somos capaces de hacer una 3x3. Lo que pasa es que esta pared la moveré después. Pero bueno, de momento se queda aquí. Igual la ponemos hasta aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. Ya así en caliente. La vamos a poner aquí. Por si vienen los osos por esta parte. Que no me coman. ¿Qué os parece? Si vienen por aquí, que choquen. Tendré que tapar este lado y ampliar más hacia allá. Pero bueno, eso será el próximo día. Intentaremos mejorar un poquito la base también. Vale, pues nada más. El próximo día intentaremos mejorar un poquito con las artes de caza y eso. Y coger un poco de comida, que nos va a hacer falta. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Suscribiros al canal para más vídeos como este. Y nos veremos en el siguiente. Un saludo, amigos. Gracias. Chao, chao.